Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otro jueves a las 7 y media. Voy con un pelín de retraso, lo siento. Aquí he puesto un poquito de música. Bienvenidos todos. Nos vemos este jueves, ya lo sabéis, como cada jueves, para conectar con los seres de luz. Como ya sabéis, la mayoría de estos encuentros se basan en que canalizamos en directo a diferentes seres de luz y vosotros a través de los comentarios del vídeo vais haciendo las preguntas. Ya sabéis que las preguntas las escogen ellos, así que nada, iremos respondiendo en función de lo que ellos vayan decidiendo. Digo ellos, pero en realidad hoy diríamos más ellas. Hoy conectamos... ¡Uy, disculpad! Conectamos con las ninfas. Hay muchos estilos de ninfas, pero hoy conectamos con unas muy especiales o muy concretas, porque son ninfas... ¡Uy, está, qué alta! Ninfas que habitan dentro de los árboles. Entonces, bien, la principal o la que me ha hecho el llamado es una ninfa que vive dentro de un olivo. Aquí, donde yo vivo. De acuerdo, delante de mi casa tengo un olivo y hay una ninfa que habita allí. Entonces ella es la que me ha hecho el llamado y la que me ha pedido hoy de poderse comunicar aquí con vosotros. Y después hay dos ninfas más. Dos ninfas que no conozco de nada, que es la primera vez que estoy conectando con ellas, debido a que esta ninfa sí que las ha invitado, que es una ninfa que me comenta que habita dentro de un pino y la otra habita dentro de una palmera. Entonces, nada, las voy a conocer así con vosotras. Ellas nos hablarán de ellas, pero también nos hablarán de vosotras. Como ya sabéis, entre todos estamos conectados, tenemos como una gran red de luz. Entonces, bien, independientemente de las preguntas que podáis poner, sabéis que ellas nos van a poder responder desde su visión, desde su visión de ninfa al final. Ellas son seres elementales, son seres relativamente más cercanos al ser humano que quizá un maestro ascendido o un arcángel, que ya tienen como trascendidas diferentes partes del aprendizaje, hablando de los maestros. Y bien, tiene una visión, aunque esté en el eléctrico, tiene una visión como muy material, por decirlo de alguna manera. Así que estaré encantada de conocer a estas dos ninfas invitadas hoy y compartir con vosotros la conexión con la ninfa del olivo. Vamos a ver qué nos quieren comentar mientras nos dan la bienvenida. Ahora voy actualizando el portátil para poder leer vuestros comentarios aquí, ¿de acuerdo? Ya sabéis que canalizar me da sed, así que... Genial. Uy, va a estar... Vibrando esto, espero que nos molesten. Vamos a ver qué nos dicen así de bienvenida, ¿de acuerdo? Aún estoy un poco mala, ¿eh? No sé si acordaréis del jueves pasado que estaba así con un poco de fier. Bueno, he estado mala, mala, malísima, hasta ayer. Hoy ya me he encontrado mejor. Pero bueno, así con un poco de voz de mocos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dan de bienvenida. Empieza la ninfa que habita dentro del pino. Se la ve muy presumida. Y muy sonriente. Y nos dice... Estamos encantadas de estar hoy aquí con vosotros. Para nosotros es una delicia. Y un placer. Y sigue riéndose. Dice, cuando cantamos a la luz de la luna, pocas son las voces que nos oyen. Pocas son las voces que escuchan nuestro cantar. Pero hay almas, almas profundas, que son capaces de escuchar. Y lo que marca el oír nuestro canto, no es estar cerca o lejos, sino escuchar o no escuchar. Sois muchos los que estáis sordos a los cantos de la luna. ¿Por qué no nos escucháis? Nosotros alabamos la vida, la materia. La honramos con nuestra música, con nuestra voz. Y algunos diréis, pero es que vivís en otro plano. A pesar de compartir los bosques, nos es difícil conectar con vosotros. Y nada más lejos de la realidad. Pues nuestro canto llega perfectamente a los oídos, cuando los oídos escuchan desde el corazón. Dice algo así como, de verdad que no es tan complicado. Yo le comento, me permitís, que a veces para el ser humano puede llegar a ser complicado, lo que para ellas es simplemente fácil, simplemente les fluye, ¿no? Ella dice entender mi reflexión, pero aún así anima a escuchar desde el corazón a todo aquel que desea escuchar los cantos de la luna. Y es muy presumida, muy presumida. Y como que va haciendo como va, ¿no? Va haciendo así como unos bailes o unos movimientos sinuosos, más que un baile. Mientras habla se mueve mucho y se mueve como seductora. Dice cantarle a la luna para que nadie tema a nada. Ese es uno de sus cantos preferidos. El no temor, que es lo mismo que amar la vida. Así que está deseosa de que podáis escuchar su canto. Yo personalmente lo haré esta noche misma. No lo voy a dejar escapar. Gracias. La ninfa que habita dentro de la palmera nos da también la bienvenida y nos dice Yo soy grande y hermosa. Hermosa como una flor. y grande y fuerte robusta y esbelta, ¿ves? Como la palmera misma. La palmera en la que habito le gusta el sol. Los filtra filtra los rayos y yo soy capaz de nutrirme con ellos. Así que soy una ninfa solar. Disculpad. Tenía una música pero salían anuncios. Disculpad. Soy una ninfa solar, nos comentaba. Disculpad. Genial. Dice que no le molesta. A las ninfas nos gusta tanto el sol como a vosotros. Y a pesar de que mi compañera le canta a la luna yo le canto al sol. Le canto al sol por su alegría, por su fortaleza, por su vitalidad. Le canto le bailo, le honro con mi mirada y con mi presencia. Gracias. Estaré pendiente de su canto. Y la ninfa que habita en el olivo también nos hace su presentación personal. Es quizá la más amorosa de los tres. De las tres, perdón. Yo soy bella y sencilla y a la vez estable como mi madre olivo que me cuida en su vientre, en su precioso útero. yo anclo el amor a la madre tierra y le canto a la tierra por su fortaleza, por su materia, por su amor incondicional y por su cuidar respetuoso. Yo le canto yo le canto a la madre que a todos nos sostiene. Le canto la honro y con mi presencia expando su amor a todo aquel que desee recibirlo. Es cierto que no hace falta esfuerzo alguno para recibir aquello que nosotras expandimos porque lo que expandimos forma parte también de vosotros, de vuestra vida, de vuestro día a día. Entonces no es difícil nosotros cantamos, bailamos, honramos lo mismo que vosotros lo que nos sostiene la vida, el amor. Gracias, gracias. Gracias. Qué bonito descubrimiento. Estoy encantada de la vida, de tener tan bonitas vecinas en casa. ¡Wow! Estoy contentísima. Bien. Es cierto que el olivo que tengo delante de casa tiene como dos ramas principales y ella cuando ha hecho referencia del útero pues sí que realmente parecían las dos ramas ¿no? De las trompas ¿no? De un útero y haciendo uno. Realmente tiene forma de útero. Mañana colgaré una foto en Instagram si queréis y veréis que realmente hace esta forma y detrás está la palmera y detrás está el pino. Es precioso. Muy bien. Pues encantada de conoceros. Vamos a empezar con vuestras preguntas. Ha sido un placer esta presentación que nos han hecho y estos cantos que nos hacen a la luna, al sol y a la tierra. Maravilloso. Ir descubriendo con vosotros todo esto. ¿Os penséis que...? A ver, voy a ver. Aquí tengo el vídeo. Voy a poder ver mejor vuestros comentarios desde aquí porque en el móvil se me confunden. Vamos a ver cuáles escogen. Uf, aún estoy con la tos. ¡Wow! Bien, bajo el sonido y aumento la luz. Muy bien. Empieza la ninfa que habita en el pino. El pino. La más coqueta. Sin duda. La más coqueta de las tres. Mariela Domínguez dice, hola, hola, Marse, necesito aprender a escuchar desde el corazón. No logro creer que este hombre... Uy, uy, uy. Se me van... Voy bien. No logro creer que este hombre me pueda querer por cómo soy. Lamento. Siento que lo alejo. Tengo tantos miedos y me siento muy angustiada. Mariela, vamos a ver qué te quiere decir nuestra ninfa más presumida. Genial, te dice. Amorosamente te diré que el amor que te profieres es único y innato. Con amor y ternura te diré que debes entender los procesos como algo sabio. Me está enseñando unas imágenes. Me cuesta entender qué son. Le estoy preguntando porque son como geometría sagrada que va rotando hacia un lado y hacia otro. Va cambiando el tipo de geometría. Ah, ok. Ah, qué bonito. Ah, Mariela, por favor, si puedes cerrar los ojos. Dice que no solo Mariela, todo aquel que quiera. Está enviando a través de geometría sagrada expansión en el chakra corazón. Lo hace a través de la voz. Por eso, a medida que voy hablando se van generando estas visualizaciones tan potentes que me... ¿Sabes? Eso que te quedas como embobado mirando las figuras. Entonces, ok, dice que siga hablando y que quien quiera cierre los ojos y vaya como notando esta apertura en el chakra corazón. El mensaje es para Mariela pero también es para todos. Preciosa mía, escucha con intensidad que el amor profundo llegue a ti en forma de luz, en forma de latido y en forma de condescendencia. Eso significa simplemente que te dejes llevar porque la vida es tan bella, es tan digna de ser celebrada. siéntelo en tu corazón, siente este amor, este amor que la vida te procesa desde planos pequeñitos a planos integrales, es decir, que todo lo une. El amor te llega y eres tan profundamente amada que cuando te des cuenta de que no solo eres amada sino de que te mereces este amor, de que eres digna de ser amada, entonces los miedos simplemente desaparecerán porque nunca más habrá carencia de amor y todo se llenará desde la intensidad y la luz que todo lo emana. ella sigue enviando esta energía, la noto muy intensa, imagino que la deberéis notar también. Yo le he dicho que baje la intensidad a través de mí porque si no, no voy a seguir para poder seguir hablando. Mejor. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Les dais mañana mismo me abrazo al pino para darle las gracias por esta conexión de hoy con honor. Ok, hablaba de preciosa, hablaba de era Mariela, sí, no, quería equivocarme de nombre. Mira, hablaba de algo muy intenso que es el amor propio, pero el amor propio fundamentado en este caso también desde el exterior. Ella habla que en tu caso hay una carencia en en este chakra y es la carencia de permitirte ser querida y no sólo permitirte merecerte ser querida. Entonces, ella te hace esta expansión del corazón para que te des cuenta que no sólo te lo mereces sino que eres infinitamente querida. No sólo por este plano sino por todos. Cuando tú entiendas esto, este miedo de que esta pareja o de que esta persona no te acompañe en tu camino de vida se desvanecerá porque estarás completa. Ya no buscarás llegar al vacío con esta persona. Ella no acaba de implícitamente decir lo que puede suceder o no con esta persona. Lo que está claro es que si tú no, lo que me dice clarísimo es que si tú no consigues llenar este vacío que sientes en el corazón por mucho que esta persona esté a tu lado tú no vas a encontrar la felicidad. Y lo que esta persona te ofrece no es lo que es capaz de llenarte porque lo que es capaz de llenarte es el amor desde otro lugar. Y habla mucho de tu madre o me hace sentir la presencia fuerte de tu madre. Aunque siento que pudiera ser una persona amorosa siento cierto parte de abandono aquí. El origen lo desconozco no me lo hace llevar pero sí noto este abandono en el corazón. Este abandono no lo vas tampoco a rellenar con tu madre ni con esta persona. Lo vas a poder rellenar centrándote, serenándote y dándote espacio para sentir el amor. Pero el amor de verdad, el amor potente. No el amor que depende. Habla de dependencia. No el amor que depende de nadie. porque cuando recibes amor en tantas cantidades como si fuera un tsunami de amor dejas de depender de las pequeñas dosis que otros te pueden ofrecer. por mucho que esta persona se quede a tu lado no llenarás este huequito. Este huequito se llena de este otro lugar. Y una vez lo tengas lleno quizá esta persona se alejará porque tu presencia puede no resonarle pero estate segura de que aún así sentirás plenitud y aún así sentirás que tu camino es un camino estable feliz. Tendrás la capacidad de salir mirar el sol ver la brisa ver todas las cosas que te rodean desde una perspectiva de completa plenitud. Eso es lo que ella te ha estado enviando todo el rato. Puedes conectarte con ella. Se ofrece tantas veces como quieras. Solo pon la intención solo pide la conexión solo pide que te vuelva a enviar y ella te va a enviar feliz y coqueta porque habla coqueta es preciosa. Sí. Dice que había tardado en decirlo que era bonita. Claro que sí. Es preciosa. Genial. Cuando te sientas así entera independientemente de estar con una persona o no tú te vas a sentir entera. Eso es lo que ella te quiere ofrecer lo que ella te quiere regalar. Lo precioso de estar entera es que aparecen personas enteras a tu lado para caminar contigo. Así que a por ello. La geometría sagrada te viene muy 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 bien. Ella ha usado esto porque nos va bien a todos. De hecho a mí me ha conectado mucho también y no suelo usarla a menudo pero en ti en concreto es una herramienta muy poderosa. Así que yo si no has estirado ya este hilo yo lo estiraría estiraría investigaría y nada la usaría en tu beneficio. Un abrazo muy muy grande muy muy grande. Perdóname la tos. Gracias. La ninfa del olivo va a escoger ahora la siguiente pregunta. Ángela Villa dice que bello Ana Rosa Cuenca Farré Hola Buenas tardes Os lo leo en castellano Hola Buenas tardes querida Marcet y Ninfa ¿Tenéis algún mensaje para mí? ¿Cómo puedo contactar con vosotras? Vivo en plena naturaleza supongo que esto ayuda ¿no? Por supuesto ayuda mucho ya te lo digo Muy bien Ana Rosa Genial Caray Lo primero dice por supuesto tengo mensaje para ti por eso he escogido tu pregunta Genial Ella habla con mucha calma de hecho la otra también pero no sé explicar quizá una calma más serena La conexión está en ti igual que en todas las cosas no hay diferencia entre tú y yo o entre una piedra y tú cuando se habla de conexión la conexión está en nosotros es cierto que a vosotros en ocasiones se os ha olvidado lo que es el conectar pero fácilmente lo reencontráis cuando estáis en la naturaleza allí entre otras cosas podéis encontrar infinidad de seres conectados árboles árboles ríos piedras plantas flores ninfas y se ríe así así la naturaleza ayuda y ayuda muchísimo porque la naturaleza no es una cosa sino que somos muchos seres en ella tejidos entre tejidos por la comunidad por el amor por el profundo entendimiento de nuestros quehaceres nuestras impresiones nuestras conexiones nuestro amor cuando pisáis naturaleza la naturaleza automáticamente es decir la comunidad os reconoce como parte de ella y no os dais cuenta de lo que os ofrece os ofrece no sólo más conexión con vosotros sino que os ofrece toda la sabiduría que la comunidad ha almacenado porque la comunidad no niega todo lo comparte y desde el compartir ahí yace su verdadera fuerza la fuerza la fuerza de la comunidad es lo que hace a la naturaleza tan especial no un árbol no una flor en concreto sino la unión de la sabiduría de todos los seres que allí habitan nosotras las ninfas tenemos un papel de cuidar un papel hermoso que disfrutamos enormemente un papel un papel de más conciencia quizá diríais vosotros ¿por qué no? y se ríen pero debéis entender que nuestra fuerza no es superior a la fuerza de la comunidad sino que nuestra fuerza se expande al unirnos sin miedo a la comunidad a la naturaleza cuando nos expandimos a ella cuando nos abrimos y le ofrecemos le entregamos lo que somos sucede algo maravilloso y es que ella nos devuelve con la misma entrega todo lo que es y entonces no solamente nos sumamos sino que nos multiplicamos gracias me ha hecho un comentario pequeño me decía que gracias a mí esta comunidad se está expandiendo mucho también me pide que te transmita que la conexión con los seres con la naturaleza requiere de profunda entrega requiere de esta especie de amor incondicional o de confianza me entrego y cuando me entrego no solo recibes amor por parte de ellos o comprensión o conexión o un mensaje o una emoción cálida sino que además te invade toda esta sabiduría como si fuera todo un tejido todo un tejido de una manta tejida y cada parte fueran puntos de esa manta y cuando uno pues se encariña quizá con un punto del tejido y llega todo a través de esta conexión además cuando nosotros nos ponemos a conectar desde ese amor desde esa entrega pues no solo sumamos nuestra fuerza con la de la naturaleza sino que nos multiplicamos así nosotros nos elevamos pero la naturaleza también así como que nuestra conexión profunda no solo nos va a beneficiar a nosotros también les beneficia a ellos y eso es algo que me estaba comentando ahora la ninfa del olivo la verdad que le pongo mucha conciencia aquí en el en donde vivo no en la naturaleza y es un honor saber vaya me daba cuenta que estaba mejorando energéticamente el lugar pero quizá no lo había visto desde esta perspectiva esta nueva perspectiva me ha olvidado gracias así que básicamente su respuesta es que te entregues genial no sé si básicamente es eso bueno ya ves que ha respondido un poco por donde ha querido no no dice que por donde tú necesitabas genial entrega absoluta no 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 le pongas filtro confía lánzate lánzate a todo y ya verás que bien confía no sé si tienes un hijo si es así dice que leas entre líneas en lo que te dice porque lo que te dice es hay más sabiduría o reflexión de lo que pudiera parecer a simple vista muy bien pues vamos a ver si no lo dudaba la ninfa que habita en la palmera pues va va a escoger ahora una pregunta muy bien vamos a ver saludos a todos veo que vais saludando genial saludos a todos es que el comentario es que el comentario que me ha pedido justamente ponía esos saludos por eso lo digo genial mira Luz Rodríguez hola Luz hola Marce en casa tenemos cuatro pinos ¿tiene algo que ver con los miembros de la familia muy bien Luz vamos a ver esta es la ninfa como más estable más serena más quizá no sé encontrar la palabra esta sería mi manera de definirla me está enseñando estos cuatro pinos Luz son hermosos dice ella son hermosos comparto su dice que que hay uno que sobresale por encima de los otros ese es como tiene un papel que va más allá de ser un pinomás sino que ese árbol en concreto está gestando y cuidando ese entorno ese espacio quizá no entiende del todo de límites humanos es decir de quizá el establecimiento de compra que no sé si pues parece que tengas vecinos por ahí él lo que hace es está cuidando un espacio en concreto y para él ese espacio es sagrado su misión es es muy sagrada muy muy elevada a este pino si tuviera que ponerle si es macho o hembra yo le diría que es macho obviamente es un pino no sé si si pudiera definir si eres así del todo pero tiene una energía masculina muy marcada y cuida de los otros tres con amor y con paciencia cada uno de estos pinos tiene su propia personalidad y la ninfa te dice que que estás tardando conectarte con ellos empieza por el más grande como el más esplendoroso este del que acabamos de hablar porque es el que te va a dar el recibimiento respecto a tu pregunta de los miembros de la casa no exactamente yo no estoy recibiendo por ninguna de las partes que tenga nada que ver con los miembros de la casa aunque sí es probable que cada uno pueda coger vínculo con uno más que con otro y eso puede ser divertido pero no el pino más la única diferencia es que hay este que es como el director de la orquestra diría yo que es el que está pues dando ese toque sagrado al espacio en el que estáis y es el que como que no sé cómo decirlo yo creo que se me entiende ¿verdad? como si hubiera una pequeña jerarquía amorosa entre ellos y los tres trabajan como con una melodía ¿no? muy bonita muy bonita los tres pequeños junto con el mayor el cuatro y son muy hermosos son preciosos están encantados de que estéis con ellos de que de que los cuidéis los sonréis aunque solo sea a través de del admirarlos pero sí que y es por parte de la ninfa que no es bien disculpad que no es bien por parte del pino en concreto sino que simplemente la ninfa os anima a que os comuniquéis más con ellos y quizá no a través del diálogo ¿no? pero sí desde la emoción desde el plexo así con un buen abrazo sintiendo ¿no? dejando sentir soltándose como nos compartía la ninfa del olivo ¿no? como muy intensamente gracias y gracias a ti muy bien seguimos vamos a ver la ninfa del pino justamente vas a responder ahora josefina rebollo rebollo ¿qué me pueden decir las ninfas de mí? muy bien vamos a ver va muy directa un segundo porque me guagua voy debes aprender a observarte a mimarte y a cuidarte y te aprende de mí estoy constantemente admirándome y cuando me admiro no soy vanidosa por ello porque tengo la misma capacidad de admirar hacia adentro que hacia afuera observo lo de fuera y me maravillo de la misma manera que cuando miro hacia adentro me maravillo me amo me quiero me respeto y cuando me miro siento que soy auténtica siento que soy verdadera y eso aún me genera más admiración y cuando miro la luna cuando miro al árbol en el que habito cuando miro todo aquello que me rodea siento la autenticidad y eso todavía me admira más así que preciosa mía obsérvate bien y cuando te mires no te enjuicies tan solo admírate admírate porque eres sagrada somos sagradas las ninfas por supuesto pero es que el ser humano también lo es es tan bello a veces en su conciencia despierta nuestra ternura y en su conciencia despierta a nosotros nuestra admiración preciosa mía con tu conciencia despiertas mi admiración despierta tu admiración a ti misma también por favor no solo te la mereces sino que simplemente va a transformar tu día a día y tu perspectiva de lo que te rodea pues vibrando en admiración hacia ti te vas a dar cuenta de lo que te rodea tan poderoso gracias te anima a seducirte de nuevo no solo a través de la personalidad sino también del físico es decir que puedas verte porque ella iba haciendo así como que se iba mirando a la mano cuando me miro cuando me miro ya os he dicho que se mueve mucho cuando habla ¿verdad? entonces cuando me miro cuando me miro y se observa y se mima y se cuida pero igual también lo hace hacia afuera por eso ya no se identifica con alguien pues vanidosa no, no no, no lo soy va diciendo por aquí no lo creemos por supuesto no cuando ella hace eso de cuidarse de mimarse despierta esa admiración vibra en ese estado en el que puede admirarse de todo lo que le rodea también se admira por dentro y admira lo de fuera en tu caso te pide o te aconseja que te despiertes admiración a ti misma dice ella ya te admira a ti por tu manera de ver la vida por la conciencia que le pones a las cosas añade ahora es cierto que a veces tomas decisiones que no son honestas contigo dice lo que le podríamos llamar equivocadas bueno ella le llama honesto o no honesto me gusta me gusta me lo voy a apuntar esto y aun así le pones conciencia así que para ella eso es suficiente como para admirarte es que me parecía que la ninfa del olivo quería añadir algo así que nada según ella admírate por quien eres por las decisiones que tomas por la conciencia que le pones y además admírate también las manos ella va haciendo así como observándote las manos habla de la honestidad hay un trabajo de reconocimiento importante que ya has hecho pero aún hay que seguir por ese camino y ese camino te lleva te lleva lejos y a la vez cerca cerca de ti con amor y ternura te transmite el mensaje un placer preciosa muy bien nos vamos a hacer el último mensajito la ninfa que habita en la palmera es que nada quien va a escoger ¿qué podemos hacer como individuos para conectar y colaborar con ellas? genial observa tu elegancia observa tu amor observa tu manera de ver la vida las cosas y de vernos a nosotras a eso yo le llamo conexión ¿tú no? querida mía la conexión es lo único que os pedimos la conexión y la honestidad añaden las otras dos libros trabajar trabajar al unísono es algo que sucede de manera natural al conectarlos ahora está hablando la ninfa de los pinos la coqueta cuando uno se decide a conectar trabajamos al unísono porque desde la conexión aunamos fuerzas y no por las sumas acordáis sino por la multiplicación aún así hay quien puede sentir el llamado para conectar más intensamente si es así queridos míos si sentís el llamado por favor conectar con nosotras realmente tenemos un trabajo activo con la madre tierra la amamos la respetamos le cantamos ¿recordáis? y somos varias ninfas habitando los bosques y cada una tiene su canto su voz su melodía pero juntas amorosamente juntas generamos la más bella canción que pueda ser escuchada si queréis uniros a nuestra canción por favor no lo dudéis conectar con nosotras conectar con la naturaleza sed bienvenidos a la comunidad me ha enseñado una imagen no solo me la ha enseñado me la ha hecho sentir muy bonita de una escena en la que una niña adolescente más o menos se acerca a un entorno natural así un prado con pocos árboles y a la que se decide conectar es como si una manta destapara todo toda la energía o toda la magia que había allí debajo y la persona no solo se conecta con esa magia sino que esa magia se vuelve más grande se multiplica y ahí son es pura magia lo que puede suceder ahí ellas están no solo abiertas sino deseosas de que nos conectemos con la naturaleza con la comunidad y si sentimos el llamado explícito de conectar con ellas que conectéis con ellas porque realmente están deseosas de hablaros de compartiros de reiros juntas juntos ¿están ahí? dice 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 la de la primera estamos ahí estamos aquí esperando esperando es literal no es literal no están esperando pero estamos aquí estamos disponibles quizás sería la palabra estamos aquí disponibles para para vosotros y sería maravilloso genial muchas gracias por tu pregunta Tere dice que sabe que vas a ir pronto a la naturaleza y vas a coger y vas a sacar esa manta con tu hija vais a hacer eso y lo vais a disfrutar así sea dicen digo comparto así sea os mando un abrazo muy muy grande ha sido un placer compartir este jueves con vosotras vosotros perdón también me refería también a las ninfas con vosotras ninfas y con vosotros ha sido un placer conoceros bueno estoy deseando conectarme ahora que soy consciente de que están tantas ninfas aquí solo pues conocía una como os he comentado y en las tres pues estaré encantada de de tenerlas más presentes como sabéis este encuentro queda grabado en el muro de de luz y conciencia y en el canal de youtube lo colgaré pues supongo que en un paro o tres de días y y si queréis volver a ver el encuentro porque os habéis añadido un poquito más tarde pues no hay ningún tipo de problema nos vemos el jueves que viene y se me olvidaba comentar me riñen por aquí se me olvidaba comentar alguien me ha preguntado ya por la segunda edición del curso online para aprender a canalizar si queréis un poquito más de información sabéis que en la página web tenéis www.luceconciencia.es ahí hay hay toda la información que queráis y si os apetece ver de qué se trata y todo lo que trabajaremos en esta formación pues será un placer que lo que lo podáis ver y añadiros si queréis una formación muy intensa que con mucho gusto realizo un abrazo muy grande muy grande nos vemos el jueves que viene fin sabía un abrazo muy grande